En redes ha circulado una fotografía, que en un principio parecía ser algún montaje, pues nadie esperaba ver el amigo de todos los niños, Javier López Chabelo con el cantante Luis Miguel, y mucho menos que estuvieran disfrutando juntos de un día soleado en playas mexicanas. Sin embargo, estas imágenes no son tan actuales, fueron de al menos unos tres o cuatro meses atrás. Te puede interesar, esta es la verdad sobre el amorío de Carlos Vela con transexual Javier Posa, periodista fue quien reveló lo que hay detrás de estos recuerdos plasmados en papel. Cuenta que era un día en el que Chabelo, acompañado de su familia, tomaba unas vacaciones en el puerto de Acapulco. Decidieron ir a caminar un rato, y en su trayecto pasaron cerca de la casa de Miguel Alemán Mañani, amigo íntimo del Sol. En ese momento se acercó un militar y Javier López, Chabelo pensó que les pedirían retirarse de la zona, pero fue tal su sorpresa, pues el hombre le dijo, Don Javier, Luis Miguel está, aquí y quiere saber si se puede tomar una foto con él. Fue así como el conductor y el cantante disfrutaron de un tarde en la playa, acompañados de una copa de vino. Estas son las fotos que se viralizaron en redes.